Estimado alumnado, os doy la bienvenida a este nuevo curso y a la asignatura de didáctica de las ciencias sociales E2. Mi nombre es César Bernal Bravo y seré vuestro profesor en esta asignatura. Soy licenciado en pedagogía y doctor en psicopedagogía. Antes de llegar hace cuatro años a la Universidad de Juan Carlos, estuve 24 en la Universidad de Almería. Además, me encanta el senderismo, la escalada, aunque ya lo hago mucho menos. Pero sobre todo las cosas me emociona enseñar, formar a futuros maestros y maestras. Pero entremos en las cuestiones que suelen importar más. ¿Qué vamos a hacer en esta asignatura principalmente y cómo lo vamos a plantear? Mirad, vamos a hacer análisis de casos reales, de prácticas llevadas a cabo por docentes en ejercicio y desarrollar y difundir un proyecto educativo a través de las redes sociales. ¿Por qué vamos a centrar el trabajo en análisis de casos? Mirad, mi experiencia docente me ha demostrado que se asocian los contenidos teóricos y prácticos más fácilmente por el alumnado si tenemos un análisis de una experiencia real. Al leer pensar sobre la práctica profesional de un docente plasmado en un artículo o en un vídeo, podemos ver que las decisiones que toma el docente y que nosotros vamos a analizar parten de una manera particular de entender la educación, la enseñanza, es decir, la labor profesional de docente, etc. Pero también podemos encontrar las relaciones y significado que establece con los contenidos de trabajo, del ámbito de las ciencias sociales, etc. Y deberemos de preguntarnos si hay más opciones de dar significados y establecer relaciones distintas, pero como mínimo cuál sería la vuestra. Además, nos fijaremos y nos preguntaremos por qué propuesta de actuación propone y desarrolla en el aula, independientemente si tienen un nombre asignado como puede ser proyecto de trabajo, aprendizaje pasado de problemas, camificación o cualquier otro nombre que le estamos dando actualmente a las acciones docentes. Bueno, hasta aquí sobre lo que vamos a hacer. Pero si aprovechamos los debates en clases sobre lo que cada uno ha ido pensando sobre lo que el docente ha propuesto en el caso, aprenderemos a dominar estrategias y recursos metodológicos y distintos tipos de actividades para trabajar los contenidos en ciencias sociales, en educación primaria. Diseñar actividades y elaborar materiales para la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de las ciencias sociales. Tercero, adquirir nociones básicas para la evaluación de los contenidos sociales tanto en la referencia a la evaluación del aprendizaje del alumno como a la práctica docente. Cuarto, saber analizar las actividades prácticas en grupo y participar en debates con actitud crítica constructiva y tolerante. Quinto, saber realizar tanto búsquedas a través de internet para la obtención de materiales relacionados con los contenidos de la asignatura como integrar las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales. Sexta y última, formar personas conscientes de su papel como educadores para la convivencia social. Seguro que os estaréis preguntando ¿y cómo vamos a calificar, no? Bueno, quizás debo deciros que tendremos que diferenciar entre calificación y evaluación. Es decir, todo lo que se haga durante la asignatura es evaluable, pero de todo ello sólo lo que decidamos será calificable. Quizás esto ahora no lo entendáis pero lo explicaré en la primera clase y lo repetiré en la segunda y si es necesario una tercera y así tantas veces como me lo preguntéis. Pero también me lo podréis preguntar esto y sobre todo lo que tengáis alguna duda en la asignatura en general. Dicho esto, la propuesta de calificación o mejor dicho, de los instrumentos de calificación, según hemos acordado en el área de conocimiento, vamos a hacer una prueba escrita que valdrá un 40%, trabajos individuales y grupales que no son revaluables un 25%, resolución de casos prácticos también no revaluable un 15%, comentario de lecturas, textos, películas o documentales un 20%. Vale, esto último también lo vamos a llamar cuaderno del alumno. Por último, daros las gracias y os dejo mi correo electrónico para cualquier consulta, cesar.bernal.urjc.es o por la plataforma del aula virtual. Muchísimas gracias. 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 Gracias.